La medallista olímpica de Atenas 2004, Ana Gabriela Guevara, asumió de manera oficial el cargo de directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, con lo cual pasa a la historia como la primera mujer en dirigir ese organismo. Durante la ceremonia llevada a cabo en el Salón Simón Bolívar de la sede de la Secretaría de Educación Pública en la capital mexicana, la exsenadora sonorense rindió la protesta ante el subsecretario de Educación Media Superior, Gilberto Guevara Niebla. Guevara Espinosa se mostró confiada en tomar la responsabilidad y el compromiso de dirigir los destinos del deporte en México con base en la dirección marcada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Notimex.